Vamos a continuar con la lectura de la porción EMOR, la energía de esta semana. Así que listos, vamos a poner alertas todos nuestros sentidos para poder entender lo que el sojar nos quiere enseñar en esta lección. Capítulo número 3 Este versículo ha sido explicado, pero el ungüento precioso sobre la cabeza es el aceite de ungir celestial, a saber, la abundancia de mojín, que fluye y sale de la ubicación del río más profundo, Biná. Según otra explicación, fluye y sale de la cabeza de todas las cabezas, la más oculta entre las ocultas, que es la cabeza de Arijampín. Es ciertamente sobre la cabeza, la cabeza de Adán Cadmón, hombre primordial, el cual es Arijampín. El versículo nos enseña que es como el ungüento precioso que está sobre la cabeza, está escurriendo sobre la barba, la barba preciosa de Arijampín. Como ha sido explicado, la barba de Arón se refiere al sumo sacerdote celestial, a saber, la barba de Serampín, en el secreto de Hesed de Serampín. Esto ya ha sido explicado. Este ungüento, a saber, la abundancia de Arijampín, está escurriendo sobre la falda de su vestidura de Serampín, porque fluye y baja a los seres inferiores sobre la vestidura de Serampín. De manera similar, el sumo sacerdote abajo atrae y es coronado por el aceite de ungir abajo. Él corresponde al sumo sacerdote celestial, Hesed de Serampín. Hay una semejanza entre el principio y el final de este versículo. Habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles que ninguno se contaminará con los muertos entre su gente. Levítico 21.1 El principio de este versículo está en plural, mientras que el final está en singular. Versículo, debido, debió haber dicho, no se contaminarán entre su gente, en plural. Como en el principio del versículo. Responde, el versículo habla acerca del sumo sacerdote, a saber, el sumo sacerdote arriba. Rabí Yehuda dijo, pero está escrito, y aquel que es el sumo sacerdote entre sus hermanos. Levítico 21.10 Esto alude al sumo sacerdote arriba, más bien que el primer versículo. Responde, ciertamente es así, que ninguno se contaminará con los muertos entre su gente. Alude al sumo sacerdote Serampín, mientras que el versículo, y aquel que es el sumo sacerdote entre sus hermanos, como aprendimos. Habla el del sumo sacerdote abajo. Como dijo Rabí Yehuda, el sacerdote situado abajo, está en la semejanza de arriba, y debe estar en santidad, más que todos los otros, como aprendimos. De aquí que el versículo dijera, de él específicamente, que debía no contaminarse aún por su padre o por su madre. Vamos a dar una explicación, porque yo sé que es un poco difícil para algunos de ustedes. Entonces, por primera vez han escuchado estos nombres, Arijampín, Biná, Mojín, Serampín, y todos estos nombres que el Sojar nos trae. Lo que nos quiere decir este pasaje del Sojar, sin entrar en tantos detalles, es que cuando una persona obtiene conciencia e iluminación de la Torah, al estudiar profundamente el Sojar y la Torah, esta iluminación baja, así como el incienso baja de la cabeza, baja hacia la barba y hacia los vestidos de Aarón, del sumo sacerdote. Cuando una persona estudia en profundidad el Sojar y la Torah, le viene conciencia, conocimiento e iluminación, revelación, entendimiento. Empieza a comprender las enseñanzas ocultas que están en la Torah. Y esta persona, así como el ungüento baja hasta los vestidos, Malhut es el mundo físico y los vestidos representan el mundo físico. Cuando una persona obtiene esta iluminación y este conocimiento, entonces ese conocimiento le afecta en el mundo físico positivamente, claro. Le afecta positivamente porque una persona cuando recibe iluminación y entendimiento de la Torah, ya no puede ser la misma persona. La gente empieza a cambiar, a transformarse. Y de esta manera, la persona empieza a hacer su corrección. Esto le ayuda a hacer su corrección. Por eso es llamado ungüento, un ungüento precioso, un conocimiento precioso, que es el conocimiento precioso de la Torah, de las leyes de Dios, de los secretos del Sojar. Y cuando una persona empieza a entender y se le empiezan a revelar los secretos del Sojar en su vida, la persona ya no puede ser igual. La persona empieza a transformarse. La persona empieza a cambiar. Y esto le ayuda a la persona a hacer su corrección en este mundo. Espero que nosotros tengamos esa iluminación y ese conocimiento en el momento que estamos estudiando el Sojar para que podamos transformarnos y hacer nuestro trabajo de corrección en esta tierra. Capítulo 4, el secreto del candelero. Aprendemos por qué solo el sacerdote le está permitido arreglar y encender las lámparas en el templo. El sacerdote al sacerdote le está ordenado arreglar diariamente las lámparas en el templo. Hemos explicado esto en relación al candelabro. Este secreto está en la semejanza de arriba, Es como el ungüento precioso sobre la cabeza, Salmo 133.2. Y el aceite de ungir de su Elohim está sobre él. Levítico 21.12 Así, solo el sacerdote le está permitido arreglar las lámparas y encenderlas dos veces diarias para corresponder a la iluminación de unidad que ocurre dos veces y la ofrenda diaria que es ofrecida dos veces diariamente. Todo eso se necesita. Las velas están brillando donde quiera por medio del sacerdote arriba y abajo para que haya regocijo y así esa alegría abunde en todas direcciones, a saber, derecha e izquierda, con el incendio de las lámparas, porque esas dos son realizadas por el sacerdote de manera que el gozo abundaría en toda dirección. El encendido de las lámparas y el incienso. Ya hemos explicado que el aceite de ungir y el incienso regocijan al corazón. Mishley 27.9 Fin de Raya Mehe Iná, el pastor fiel. Cuando nosotros tenemos la revelación y el entendimiento de las leyes de la Torah, esto nos trae a nosotros regocijo y dulzura al corazón. Entonces se encienden dos lámparas arriba en el mundo espiritual y dos lámparas abajo. Cuando una persona es iluminada espiritualmente, su vida física también se ilumina. Una persona que no se ilumina espiritualmente, tampoco se podrá iluminar físicamente. Si nosotros queremos que nuestra vida sea iluminada, tenemos que iluminarla primero espiritualmente. Continuamos. Capítulo 5. Y por su hermana virgen. Se nos recuerda de la destrucción de Jerusalén y de cómo Dios se vengará de los hijos de Edom que la destruyeron. Y por su hermana virgen que le es cercana. Levítico 21.3 El versículo precedente dice, Rabí Abba abrió con el versículo, ¿Quién es este que viene de Edom? Con ropaje carmesí de Bosra. Isaías 63.1 ¿Quién es este que viene de Edom? Significa que el Santísimo, bendito sea él, estará vestido con una prenda de venganza sobre Edom, porque arruinaron su templo y quemaron su santuario y exiliaron a la congregación de Israel entre las naciones. Él se vengará de ellos siempre, hasta que todas las montañas en el mundo se llenen con los muertos de las naciones y las aves del cielo sean convocadas sobre ellos para alimentarse de sus cadáveres. Toda bestia salvaje se alimentará de ellos por doce meses y las aves del cielo por siete años, hasta que la tierra no soporte su desgracia. Este es el significado de, porque Hashem tiene un sacrificio en Bosra, y una gran matanza en la tierra de Edom. Isaías 34.6 Hasta que este ropaje de venganza sea contaminado por esos muertos. Este es el significado de, y manché mi ropaje. Isaías 63.3 Con ropaje carmesí de Bosra. Porque legiones del mundo, pregunta, con ropaje carmesí de Bosra, La contestación es, porque legiones del mundo salieron de Bosra para hacer la guerra a Jerusalén. Empezaron por quemar el santuario, mientras los hijos de Edom derribaban las paredes y arrancaban las piedras fundamentales. Este es el significado de, acuérdate, Hashem, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén. Cuando dijeron, arrásenla, arrásenla hasta sus mismos cimientos. Salmo 137.7 Este que es glorioso en su atavío. Isaías 63.1 Esto es, con el ropaje de la venganza que él vestirá, dando zancadas con su fuerza tan impresionante. Dando zancadas se refiere a destrozando, como está escrito. Los pueblos caen debajo de ti. Salmo 45.6 Israel dijo, a Yeshayá, ¿Quién es ese que logrará tanto? Abrió con el versículo, Yo que hablo con justicia. Isaías 63.1 Él, que es poderoso para salvar, Él, de quien está escrito, ama la rectitud y la justicia. Salmo 33.5 Verdadera rectitud, a saber, Malhut, que es llamada rectitud, y Él es poderoso para salvar. ¿Por qué todo eso? Porque ellos hicieron yacer a la congregación de Israel en el polvo en el exilio y caer al suelo, como está escrito. Ha caído y no se levantará más la Virgen de Israel, Amos 5.2 Por eso el Santísimo bendito sea Él, vestirá para ellos ropajes de venganza para contaminarlos con muchos muertos, como está escrito, y manché mi ropaje. Isaías 63.3 ¿Y por qué todo eso? Ya que está escrito, y por su hermana Virgen, que le es cercana, y que no tiene marido. Levítico 21.3 Quien es la Shejina, santa, hermana de Serampín, quien no es la porción de Esa, o Esaú, y no fue de él de quien dice, un cazador diestro, un hombre de campo, Génesis 25.27 Por ella puede ser contaminado, Levítico 21.3 Por ella, con ropajes de venganza, que estarán contaminados entre la multitud de los muertos mencionados arriba, por lo tanto está escrito, por ella puede ser contaminado, por ella, debido a que ella está caída en el exilio, en el polvo, y él desea levantarla. Este es el significado de, levántate y brilla, porque tu luz ha llegado. Isaías 61. Como conocemos la historia del pueblo de Israel, ellos fueron atacados y exiliados, por sus enemigos. Y, en este comienzo del capítulo, nos habla de, el día en que el Señor, los salvará. Cuando todas las naciones vendrán, sobre Jerusalén, para tratar de destruirla, y entonces, vendrá, vendrá Él, el Santísimo, bendito sea Él, para destruir a las naciones. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje? Lo podemos aplicar de esta manera, para poder que sea práctico en nuestra vida. Cuando una persona, es bombardeada, por las naciones del mundo, nos referimos a todas las costumbres del mundo, en todo lo que, todas las naciones están entretenidos, o lo que es más importante para ellos, que es el mundo físico, las festividades, el entretenimiento, las adicciones, las diversiones, y todas las personas, somos bombardeados, por eso. Y cuando, una persona, es bombardeado por eso, y se dedica solamente al mundo físico, entonces, su alma está aprisionada, su alma está, como en el exilio, está sufriendo. Y como el alma, está sufriendo, entonces, llega el día, en que cuando se le, se le ilumina, la luz de la Torah, entonces, esta alma puede ser, libre. Es bueno festejar, es bueno socializar, es bueno, tener algún hobby, pero, cuando esto te desvía, de tu vida espiritual, entonces, tú estás aprisionando a tu alma. Y cuando a una persona, le llega a la iluminación de la Torah, y empieza a dedicarse, se dedica, a estudiar la Torah, se dedica a atender, su vida espiritual, a aprender Kabbalah, a aprender el Sohar, aprende a rezar, a meditar, Esta persona empieza, a darle libertad a su alma, y todos los muertos, de lo que nos habla, son las adicciones, la vida de este mundo, la vida física, lo que a todo el mundo, físico, le atrae. Y si tú empiezas, a, a dedicarte, a la vida espiritual, entonces, todo eso, va a quedar muerto, para ti. Cuando una persona, empieza a estudiar, Torah, Kabbalah, y Sohar, incluso hay personas, que se retiran, de él, o de ella. Y las adicciones, las diversiones, y las cosas, en las que todo el mundo, está dedicado, y entretenido, pasan, a ocupar, un segundo término. En este capítulo, el Sohar, nos está, hablando acerca, de cómo, manejamos nuestra vida. Si manejamos nuestra vida, poniendo como prioridad, el mundo espiritual, entonces, seremos espiritualmente, verdaderamente, libres del exilio. Vamos a continuar, con el capítulo 6. Dice, no harán calvicie, en su cabeza. Rab Yossi, nos dice, ¿Por qué el sacerdote, abajo, debe estar, sin una mancha? No harán calvicie, hebreo, Yikrejú, en su cabeza, Levítico 21.5. Rab Yossi dijo, ¿Cuál es la razón, por la, que, Yikrejú, está escrito, con la G, al final? Responde, ese ungüento celestial, la abundancia de Abba, es el santo aceite de ungir, que consagra, todos los siete días, como aprendimos, de las palabras, porque siete días, él los consagrará, Levítico 8.33. Ese aceite celestial, es quitado de él, y es hecha calvicie en él. Si él mancha su cabeza, porque la cabeza del sumo sacerdote, a saber, las primeras tres sefirot de Serampín, es este aceite celestial, las luces de Abba. De aquí que el sacerdote, abajo, no debe mostrar mancha alguna, en sí mismo, como ya hemos aprendido. Por corresponder al sacerdote arriba, sus propios actos lo manchan, en consecuencia, a ser calvicie, se escribe con G. Nosotros, no podemos, o no llegamos, al grado, ni al privilegio, de ser un sacerdote. Pero si nosotros, aplicamos, esta enseñanza a nuestra vida, tenemos mucho que aprender. Cuando un sacerdote, tiene su cabeza limpia, entonces, el ungüento puede ser derramado en él, pero cuando no, hasta, se tiene que rapar, o cortarse el pelo. Y, cuando una persona, tiene, su cabeza limpia, ¿con qué vamos a limpiar nuestra cabeza? ¿A qué se refiere? Que nuestros pensamientos, tienen que ser limpios. Nuestros pensamientos, tienen que ser limpios, con la pureza de la Torah, con la pureza del sojar. Si nosotros, batallamos, con tener pensamientos, limpios, tenemos que hacer, un trabajo de meditación, especialmente, por eso. La imaginación, es tan difícil, de controlarla. tanto así que, nos puede llevar, la imaginación, al lugar más santo y puro, pero, en cuestión de segundos, nos puede bajar, al mismo infierno, o a lo más vil, a lo más sucio, o al pecado, más terrible, que podamos cometer. Y para esto, nosotros necesitamos, renovar nuestra mente. Y la forma, en que lo vamos a poder hacer, es, metiendo enseñanzas, pensamientos, de la Torah, del sojar, pensamientos, cabalistas. Por eso, es importante, que nosotros, aprendamos Torah, aprendamos Kabbalah, aprendamos el sojar, para que nuestros pensamientos, sean limpios, para que nuestros pensamientos, sean agradables, al Creador. Si tus pensamientos, son limpios, tus acciones, van a ser limpias. Si tus pensamientos, son sanos, tu vida, va a ser sana. Si tus pensamientos, son puros, esa pureza, se va a reflejar, en tu vida, en las acciones, que tú haces, y la gente, que está a tu alrededor, lo va a poder, ver, y los vas a poder, contagiar, de esa pureza. Pero si nuestros pensamientos, son sucios, también eso, también, vamos a, transmitir, a las demás personas. El capítulo 7, dice, porque siete días, porque siete días, él, los consagrará. Esta sección, relaciona, los 70 años, de exilio, con los siete días, de consagración, y las siete sefirot. Rabi Abba, dice, que el sumo sacerdote, arriba, mancha, la jey celestial, si el sumo sacerdote, bajo, mancha, la jey inferior. Él abrió con el versículo, cuando Hashem trajo a los que volvieron del cautiverio de Sion, éramos como gente que sueña, Salmos 126, 1. Cuando Hashem trajo a los que volvieron, fue dicho durante el exilio en Babel, aunque ellos pasaron solo 70 años en ese exilio, como está escrito, cuando se cumplan 70 años en Babel, yo prestaré mi atención a ustedes, Yirmiya 29.10. Y éramos como hombres que sueñan. ¿Qué es como hombres que sueñan? Los compañeros comentaron, que algunos sueños duran 70 años. Ven y ven. Está escrito, porque siete días Él los consagrará. Levítico 8.33. ¿Cuáles son estos siete días? Ha sido dicho que el lugar más elevado, que incluye a todos los otros seis, a saber, que incluye a sí, a Gese, Geburati, Feret, Nexad, Jod y Yesod, es llamada siete días, y también llama contrición. Aprendimos, que de quien ayuna en Shabbat, su veredicto, de 70 años, es arrancado. 70 años, son las siete facetas del rey, a saber, las siete sefirot, Jesed, Jesed, Geburati, Feret, Nexad, Jod, Yesod y Malhud, incluyendo cada una diez, sumando así 70. Aunque todas ellas estén unánimemente de acuerdo contra Él, el veredicto es arrancado. ¿Por qué razón? Porque quien ayuna está adherido a ese día, que incluye a todos, a saber, Binah, que es llamada siete, y es llamada contrición. Por esa razón, cuando está adherido a eso, Él está adherido a todos los 70 años, cuando Él se arrepiente. Y cualquier veredicto en alguno de ellos, es por lo tanto arrancado. Por lo tanto, ciertamente hay 70 años en un sueño. Más claro no lo podemos tener. La persona que ayuna en Shabbat, puede quitarse mucho juicio. Pero como está prohibido, o no se tiene que ayunar en Shabbat, porque es un día de regocijo, un día de gozo, entonces ayunamos el Shabbat, y después ayunamos el lunes, pidiendo perdón por haber ayunado en Shabbat, que es el día de fiesta, el día de alegría. De manera similar, el sacerdote es coronado con siete, las cuales son Binah, que es llamada siete días. Si el sacerdote mancha su cabeza, ese siete Binah, el total de todos los siete días, lo hacen calvo de toda esa santidad total que habita en ese sacerdote. Eran por lo tanto cuidadosos de no hacer calvicie en sus cabezas, porque esto los haría defectuosos en todas las siete sefirot. Así el sacerdote necesita permanecer en perfección, más que todos los otros, y más aún el más celestial, el sumo sacerdote. Rabi Abba dijo, la gey inferior dentro aquí y la gey celestial dentro allá. El sumo sacerdote, el más alto, mancha a la gey celestial, que es Binah, como está escrito, sobre cuya cabeza fue vertido el aceite de un gir, y que es consagrado. Levítico 21.10 y que es consagrado. Se refiere a siete días, se refieren a Binah, la gey superior de Yud-Hei-Bab-Hei. Cualquier otro sacerdote crea una mancha en la gey inferior de Yud-Hei-Bab-Hei. Malhut, como está escrito, no harán calvicie. Hebreo, Yikrehu, en su cabeza, Levítico 21.5 Seguido por, y no profanarán el nombre de su Elohim. Este nombre es conocido como Malhut, la gey inferior. Por consiguiente está escrito, y aquel que es sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue vertido el aceite de un gir, y que es consagrado para vestir las prendas. Levítico 21.10 Esto es como dijimos, que el aceite de un gir, indica la, munificencia de Abba, que recibe, vía, y ma, la gey superior. Dado que, él es santo, en la apariencia de arriba, está escrito, y no saldrá del santuario. Tal como Abba e Ima, cuya unión, es interrumpida. Cuando nos habla de las siete sefirot, de abajo, o los siete días, también se refiere, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. cuando nosotros tenemos sucia nuestra cabeza, tenemos sucios nuestras emociones, y no tendremos sentimientos correctos, porque algo está mal, algo está contaminado en nuestra cabeza. Por eso es importante que nosotros limpiemos nuestros recuerdos, que demos muerte al pasado, de dolor, de sufrimiento, de victimización. Es importante que nosotros busquemos la sanidad interior, para que nuestros pensamientos, sean limpios, sean pensamientos de amor, sean pensamientos de perdón, sean pensamientos positivos. Si nuestros pensamientos son positivos, si en lo más alto, que cuando decimos lo más alto, también decimos lo más profundo, cuando en lo más profundo de nosotros, hay limpieza y pureza, entonces nuestros sentimientos, van a ser correctos, van a ser limpios, van a ser puros. ¿Y por qué algunas personas tienen, sentimientos, y emociones que les están afectando? Porque no han querido enfrentarse, a todos esos recuerdos, porque no han querido sanarse, de todos esos resentimientos que tienen, y eso les está afectando el día de hoy. Tenemos que hacer el trabajo, de enfrentarnos a ese monstruo, que nosotros mismos hemos creado. Nadie lo ha creado, no lo han creado, ni nuestros padres, ni nuestros amigos, ni nuestra familia, nosotros mismos lo hemos creado, y nosotros mismos, podemos, darle muerte, podemos derrotarlo, busquemos, la limpieza, la sanidad interior, por medio de, aprender Kabbalah, Sohar, la Torah, y de tener iluminación espiritual. Hay que sanarnos, hay que perdonar. Shabbat Shalom para todos. Que tengan, un día lleno de bendiciones. ¡Gracias!